Música Oh Dios, ¿dónde estoy? Ayuda, ayuda Laina, ayúdame Laina Sácame de acá, no sé dónde estoy Ah, ¿querés que te saques de allí? Otra vez Laina, te dije más de mil veces que no hablo con ninguna chica Solamente hablo con vos Mentira, acá tengo tu celular y tenés un mensaje de una chica Te he dicho que con vos nomás hablo Decime quién es la chica Decime quién es la chica Estás ilusionada, con ninguna chica hablo Sácame de acá por favor Te voy a leer el mensaje y dice así Hola mi amor, ¿cómo estás? Fui de compra cerca de tu casa y después pasó a visitarte Cuidate hijito Me estás cargando No, pelotuda El mensaje es de mi vieja ¿Cómo me dijiste? No, 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 no te dije nada Así que es tu vieja, eh Laina, no, no, no Nos vemos más tarde No Sin su madre estaremos más tiempo juntos Yám Gracias por ver el video